Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, cosas como cada sábado estoy con Jacobo. Buen Jacobo, ¿cómo estás? Buenos y ganadores días, ganamos. Ganamos chingados. Todo en contra, el mundo en contra y aún así ganamos. Raza, se tienen que quedar sí o sí a este episodio porque yo nunca había visto a Roberto de la forma que lo estoy viendo hoy, hoy. Creo que, o sea, hay que poner en contexto, sucedieron cosas. En el último partido de Amor FC, en el último partido que tuvimos en la People's League, fue Amor FC contra Cisa, estábamos emocionados, lo mencionamos, promocionamos el partido, le echamos un chingo de ganas como siempre, hicimos todo nuestro trabajo como siempre, pero pasaron cosas en donde, pues, no fueron las formas. Sí. Y lo hablamos antes de... Digo, antes de empezar el capítulo quería, vi tu video del día miércoles, si no, ayer fue miércoles. Sí. Dijiste que ibas a contar un poco tu versión de las cosas en este podcast, ¿quieres empezar o empezamos directamente con mi parte? Ok. Ya estamos con cabeza fría, normalmente grabamos un día después, decidimos aguantarnos un día. Es que es fútbol, o sea, de cierta forma parte de mí está muy agradecido. Sí, tuvimos unos peditos, tuvimos unos problemas, unas discusiones, pero una parte de mí está agradecido que mis peditos son peditos de fútbol, porque eso está con madre. Hay gente que tiene peditos del negocio y de, ¿sabes? Y otras cosas, peditos de verdad, algún familiar que le esté pasando algo. Esto es, esto es, ¿sabes? Sí, claro. Va a haber un momento de tu vida donde vas a querer regresar a estos momentos de estos peditos, ¿sabes? Sí, pero fue algo público. Fue algo muy público, fue algo muy polémico y hay ciertas injusticias, creo yo, que estaría bueno tocar. O sea, lo que podemos tocar aquí fue, tuvimos un partido contra Sisa, le echamos un chingo de huevos, hicimos todo bien. Nosotros estamos viendo los entrenamientos con los jugadores, nadie más está haciendo eso. Nosotros nos mudamos a una ciudad para hacer esto, nadie más está haciendo eso. O sea, y no sé si no lo entienden las demás personas. El nivel de compromiso que tenemos con este proyecto, no lo ves en ninguno de los otros presidentes. Y no estoy tirando mierda, es la verdad. No se llama a tirar mierda si estás diciendo la verdad. ¿Ok? El nivel de compromiso que le estamos poniendo a este proyecto porque nos emociona mucho y porque nos apasiona el fútbol de esta forma, nadie más lo está haciendo. Entonces, tienes a los dos cabrones más apasionados que están yendo a todos los partidos, están cambiando todos sus horarios y calendarios y absolutamente todo. Y estamos desde las 4 de la tarde saliendo de aquí para llegar a las 8 de la noche a hacer un partido para todos ustedes. Y de repente ves que le regalan un penal al contrario. Y luego le regalan otro. Y luego otro. Shootout, sí. Shootout, sí. Que es lo mismo. Y luego te hacen una falta y no pasa nada. Y te tiran un cabrón que tú conoces porque vas a los entrenamientos. Te lo tiran. Lo tiran y lo pisas. Y tú sabes que le duele esa pierna. Y te lo están tirando y te quejas y no pasa absolutamente nada. Y volteas a ver a la directiva y que Dios me los bendiga. La mitad de ellos dándole la espalda al partido. Perdóname, pero quítate de la cancha si vas a estar de espaldas. Quítate del puto nivel de cancha si vas a estar de espaldas. Y no estoy hablando de nada en específico. No estoy diciendo nombres. Porque ya vi que aquí hay un choque cultural. Y que la forma en la que me comunico yo aparentemente ofende. Y me llegaron por ahí mensajes de... Es que creían que te ibas a golpear. El día que me vaya a golpear con alguien no voy a decir absolutamente nada. Nada más voy a llegar a lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo te conozco. No iba a escalar a los golpes. No. Sin embargo, sí se puso muy tenso. O sea, sí. Se puso... Sí, pero es... Creo que la manera en la que se abordó de tu parte fue... Y yo pedí disculpas. A mí me lo dijeron y me lo dijeron varias personas. Oye, el mensaje que estás dando es real. Pero estas no son las formas. Y si la forma no es correcta, el mensaje no va a entrar. Y fue... Sí, cierto. Fui y me disculpé como hombre viendo a los ojos y diciendo... Pido una disculpa por lo que acabas de escuchar. La neta es que estoy muy enojado. Y no lo van a entender. No van a entender por qué. No van a entender por qué. Porque estaban de espaldas el partido. Pero la neta es que estaba muy enojado. Y estoy pidiendo que se hagan las cosas de una forma. Y estoy pidiendo que nada más me den el 100% que no me lo están dando. Y yo sí lo estoy dando. Entonces, hay algo que enoja un chingo. Claro. Y de hecho, digo, justamente para este capítulo... Queríamos abordar este tema porque... Si bien lo que acabó viendo la gente fue un momento de explosión... Me gustaría contextualizar un poco lo que llevó a que ese volcán explotara en ese momento. Claro, es que es una reacción. Toda acción tiene una reacción. Y quédense porque este episodio va a ser como ningún otro de cosas. Vamos a hablar de un chingo de cosas. Vamos a hablar de estos partidos que no te puedes perder porque se ponen bien intensos. Pero lo que ciertas personas recibieron de mí fue una reacción a una acción. ¿Cuál fue la acción? Estuvieron sucediendo un montón de injusticias, un montón de cosas que... Perdóname, pero si tú me faltas el respeto, yo lo único que voy a hacer es igualarte la energía. Es igualar la energía. Me faltaste el respeto, así es como se siente. Ah, ¿no te gusta? Mira, pues tal vez hay que empezar de este lado. Sí, digo, estoy de acuerdo contigo. Creo otra vez, la forma en la que se hizo fue la incorrecta. Se pidió perdón. Se pidió perdón. Y creo que ameritaba un perdón esa reacción. De parte de todo el equipo Amor FC, a los directivos no fue la manera de abordarlo. Eso estamos en el mismo barco. Pero queremos contextualizar un poco por qué se dio, no solamente para nuestra audiencia, sino también para los directivos, para que entiendan un poco de dónde venimos. Esto, la intención de este capítulo es... Estaría bueno que los directivos vieran todo este episodio. Hagan su tarea. Veanlo completo. La intención de este capítulo es dar a entender los dos lados de la moneda porque, si bien, cuando yo estaba en el partido, también estaba caliente, también estaba enojado. Pero tú eres mejor que yo, tú reaccionas mejor que yo. Roberto cuando está enojado es, ¿se lo guardo? Y acabo de ver a Roberto sacar dos hojas de análisis. Y yo estoy asustado. Antes de tomar alguna acción, me gusta dejar que pase un poco de tiempo, verlo con cabeza fría y después tomar mis conclusiones. Entonces, en ese momento estaba muy enojado. Mi reacción también era empezar a mentar, madre, eso era lo que yo quería hacer, pero me contuve. Dije, lo voy a ver, cabeza fría, Roberto del futuro lo sabrá resolver. Dejamos que pasar algunos días. Y yo me senté a ver todo el partido de principio a fin. Dije, a ver si es cierto, porque también a veces puedes caer en esta cámara de eco en donde tú y yo nos estamos diciendo que sí, que sí, que sí. Y de repente los dos nos hypeamos y estamos completamente equivocados o fuera de la realidad. Entonces, tenía miedo de que nos pasara eso, porque a fin de cuentas en la cabina estamos tú y yo rebotando y no tenemos a alguien que nos dé la contra y no quería caer en esta radicalización. Entonces, me tomé el tiempo de ver el partido, pero antes de empezar, me gustaría empezar con esta escena. Esto es lo que se vio. ¿De qué chingado sirve que pongan un pinche random? ¿Le digo yo? No, a ver. ¿De qué sirve que pongan un pinche random? Antes de sacar, yo me levanto y yo me estaré a un Eder, ¿no? Esto, el contexto es, venía del uno contra uno, presidente contra presidente, se me había dicho que iba a ser Eder. La directiva se inventó esta regla. Esto no era una regla del principio. Se inventó la regla y era para fines de entretenimiento, iba a ser presidente contra presidente. Perfecto, entonces para fines de entretenimiento va a estar presidente contra presidente. Sin eso no va a suceder, por fines de entretenimiento no conviene de tener un juego de jugadores profesionales chingones para tener un uno contra uno en donde alguien está trayendo a una persona que nadie conoce. No significa que la persona sea mala. No, el vato es un crack. Y a ver, yo me di cuenta después porque la verdad, este mismo güey fue el que hizo el uno contra uno contra Careca. Pero Careca es un exalacionado brasileño. Careca es, por más grande que sea, es un crack. O sea, y a ver, si te pones a analizar el uno contra uno, el delfín, que se llama este güey, le acabó ganando a Careca y nada más el careca tiene todo el colmillo del mundo, agarra la bola con la mano y la oportunidad de gol que tiene contra Careca la acaba fallando. Aquí la acabó clavando como un dios. La clavo increíble. Con un puto gol de otra liga. O no, 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 no lo merece. ¿Cómo se llama ese güey? El delfín. Saludos al delfín. Delfín, le mandamos un saludo. Director técnico de Sisa. Sí, paso, la neta es que después del partido más cerca de una liga carnal al Chile te mamaste en los dos sentidos de que tú te metiste. Nada más que lo mejor. Y con el puto golazo. Pero bueno, esta es la reacción, estás enojado, te vas directamente a Carolina. Le voy a decir al doctor García. Era una bestia. Le voy a decir al doctor García. O sea, te vas. No, yo estoy. No, no, no. Sin excusa, el vato era una verga. La neta es que me puso una rastrada. Lo puedes pasar ahí. Eso, le voy a decir al doctor García, porque yo estoy terriblemente enojado. Necesito que entiendan una cosa. O sea, venimos hasta acá, viajamos dos horas para llegar a sus partidos. A ver, de esto se trata todo este capítulo. Quiero empezar con esta primera escena. Es que no es, no es. Buenos días, me volví loco. Sí, no, no, no. Es algo, a ver, adelante. Dale tiempo al tiempo. Eso vamos, ¿no? Entonces aquí pasa, te vas tú. Intenté competir. Yo la neta no sabía que había pasado. Yo estaba nada más ahí viendo el partido. Que tiene buen toque, pero en el físico competimos. Hablando un poco también del golazo que acaba metiendo. Pasa el tiempo y estoy ahí viendo la repetición del golazo que acaba metiendo. Este dato de repente llegas tú a la cabina. Te veo exaltado. Y dije, a la madre, ¿qué pasó? Pasan algunos minutos y de repente vemos a Yair Pérez en la cabina. Voltea a ver y lo ha enojado. Te va, tiene enojado. Dije, no mames, ya valió ver. Se metió a la cabina. ¿Él sabe lo que hacemos en las cabinas? Sí, claro, pues digo. Sabe que estamos grabando y sabe que está siendo grabado él. Él es comentarista, claro. Totalmente. A ver, también. Sabe que nos está viendo un chivo de gente. A ver, también. Tú eres una persona muy explosiva. Hay que aceptarlo. Para bien o para mal. Por algo estás también en este equipo. Le haces esa zona a este equipo. Sí, sí. Si yo no estuviera contigo, sería un equipo muy blando en ese sentido. Tú eres una persona explosiva. Yair es una persona explosiva. Se lo dije. Yair, jamás nos vamos a pelear. Dejémonos de mamadas. Jamás nos vamos a acabar de golpes. Yair, aparte, es una bestia. Sí, jamás. Y aparte, a ver, yo conozco a Yair. Lo conocí en Qatar. Me lo topé en Puerto Escondido la semana pasada. Es un tipazo. El güey. Claro. Yo cuando llevo a Puerto Escondido, mis amigos venían de Monterrey. Va a una despedida. Me quedo dos horas en el aeropuerto. El vato me dice, me ofrece. Oye, yo te doy rai. Te quedas acá conmigo mientras los esperas. Finalmente los acabé esperando en el aeropuerto. Pero eso te habla de la calidad de persona que es. Es un tipazo. La neta, obviamente, también, si le mienta a la madre, que fue lo que pasó, se va a calentar. Y es algo desafortunado. Pero bueno, también lo de Yair se entiende. Entra a la cabina. Yair entra a la cabina y dice que pasó. Sí, tranquilo, tranquilo. Y quiso. Ahora, si quieres pausa eso. Pausa eso. Mauricio le da un saludo intentando disipar un poco el pedo. Yair dice que le gritaste a una mujer. Y es que, espérate, yo llegué y dije, doctor. Tampoco quieren usar aquí las cartas que no existen. Le gritaste a quien. Para, 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 para. Yo dije, doctor, persona que se quiera meter a mi conversación se está metiendo. No sé quién se quiera sentir amenazado. Sí, no. Quién se quiere. Ay, I feel, I feel, I feel, I feel, I feel. No, 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 no. Yo quiero hablar aquí de hombre a hombre con una sola persona. Si yo digo, Juan, que Pepe no esté volteando, por favor. No, eso sí hay que dejarlo claro. Fuiste específicamente con el doctor y con... Porque él ha dicho que él es el directivo y que él toma la decisión final. Nada más. Entonces, por decisión final de él, existe el uno contra uno. Y a nosotros es de, bueno, te estoy poniendo, aquí entre nos, o sea, real, estamos poniendo a uno de los mejores podcasters de México, que eres tú, güey. Estamos poniendo a una superestrella, que eres tú, Roberto Martínez. Me lo vas a poner con Eder dos Santos. ¿Qué pasa si me lo pones con Eder dos Santos? Tenemos un video viral increíble. Y está balanceado. Tenemos dos millones. Está balanceado, güey. No, no, pero es un video de dos millones de vistas. Video viral increíble. ¿Qué pasa si me pones una persona que no es figura pública? No significa que eso sea malo. Pero una persona que no es figura pública, me acabas de matar esta oportunidad de un video viral. Entonces, si no tenemos el entendimiento de que esto es una pieza de entretenimiento, si no estamos entendiendo que ciertas reglas son para vistas, nada más, si no lo estamos entendiendo, estamos haciendo un pésimo trabajo. ¿Quién se va a enojar? El que le está metiendo el 100%. ¿Quién va a dejar que esto pase? Los dueños que de repente se aparecen para un partido, de repente que no, los que de repente están, de repente no, que tienen otros calendarios, otras cosas. Nada más. Pero es de, oye, metimos a Roberto Martínez, Dios mío. ¿Sabes la viralidad que es eso? A ver, y otra vez. Mira, y porque probablemente, el siguiente partido, que de hecho probablemente vas a estar suspendido, yo por su lado le voy a tampoco caído. No, estoy suspendido. Es contra la gambeta. El director técnico de la gambeta es Carlos Salcido. Si me dice, Roberto, te fletas un uno a uno con Carlos Salcido. ¡Claro! Me va a hacer mierda, pero claro, güey. Viralidad enorme. Porque entendemos eso. Y a ver, porque también hay un pacto de caballeros de decir, bueno, yo sé contra qué me estoy metiendo. Aquí yo creí que me voy a meter con Eder, lo hablamos antes del partido, y ahorita vamos a tocar ese tema que también es importante. Pero bueno, a lo que voy, entra Yair Pereira, se hacen ahí de palabras, lo separa Mauricio, lo separo yo. Finalmente no acabo pasando mayores. Importante también, no le gritaste a ninguna mujer, que eso también escuché yo, y eso es una mamada que se está diciendo. Y eso al chile sí me hace enojar. Es débil. No fue lo correcto gritar a la directiva, y yo también estoy de acuerdo con eso, pero no le gritaste a una mujer. Y le gritaste directamente a la directiva, que también son cabrones que gritan. Son cabrones que yo los he visto gritar en la cancha, y son, o sea, tampoco... Y hasta en el grupo WhatsApp. Tampoco es como que les estás inventando algo. O sea, son personas que vivieron en un mundo futbolístico, y si bien son personas que tienen mucho ego, tampoco son princesas. O sea, son personas que saben hablar de frente, hablar a la cara. Otra vez, las formas no fueron lo correcto, mandar a la chingada a la gente nunca es bueno, y no va a volver a pasar. Eso ténganlo por seguro. Pero muchas gracias por decir eso, porque tengo un testigo. No, claro, claro, eso sí. Gracias por decir eso, porque luego alguien dice, ¿cómo es el de Ocuyo, maldito? Y luego se hace una cámara de eco, se hace una cosa que no hay que ver. Y también, a ver, se vale de la directiva que se enojen. O sea, eso tampoco es un pedo. Que se enojen, al chile yo, si hubiera sido Luis García, si hubiera sido Juerpera, también me hubiera enojado. Y te lo dije a ti. Si me hablan así, yo me enojaría también. Claro, pero hay que enojarnos por las cosas que importan. Y también poniéndome del lado del directivo, estos ratos están en su pedo, hablando, viendo el partido casualmente, no se dan cuenta de todo lo que implica. No lo estaban viendo. Ahora, y precisamente de esto se trata. Entonces, total, esto fue lo que vimos. Regresa, te tomas tu licuachela, se calma un poco el ánimo, güey. Saludos a Mata. Todo va por hablar. Dejamos, cortamos la transmisión, y ahí nos vamos a calmar las aguas, ¿no? Que ahí las aguas se calman, te decimos, carnal, al Chile creo que lo que sí es que pidas perdón por las formas, fuiste, que eso, al Chile hay que reconocerte los huevos, fuiste con cada uno, los viste a los ojos, le dije al Chile, perdón, la cagué, no son las formas. Sí, eso tenía completamente sentido. Sí, fui y pedí perdón al instante. Sí. Nadie se fue, y lo mencioné en el video, nadie se fue de ahí diciendo, pinche Jacobo, maldito. Se fueron de ahí diciendo, pinche Jacobo, maldito, pero yo pedí perdón. Sí. Yo mostré que estaba arrepentido y que no es una actitud como que tiro este pedo y me voy. No, no, pedí perdón, pedí disculpas y prometí que no volvía a suceder. Eso fue lo que pasó, se termina el partido, nos vamos, la neta es que nos vamos. Hay un análisis de Roberto Martínez de dos hojas, jamás había llegado Roberto Martínez con un guión. Quiero, quiero. Por favor, quédense a ver esto. Quiero, quiero acercarnos a la verdad, o sea, quiero analizarlo desde el punto de vista más objetivo que pueda analizarlo. Va. Para intentar contextualizar por qué pasó lo que pasó. A ver, también saludos a Edgar Chaires, invitado especial. Ahí estuvo al final porque la neta las cosas estaban tensas y fue de que, güey, nada más ayúdanos a separar para que nada pase. También tipaz Edgar Chaires. Para los que no saben, afortunadamente no pasó nada. No pasó nada. Roberto trajo a un peleador de la UFC que acaba de ganar el sábado pasado. Sí, una bestia. Un genio. Sí. Entonces, bueno, hice una investigación, pasó el, el, un día, hoy en la mañana yo no fui al entrenamiento, me desperté un poco tarde y ayer en la noche me desvelé y dije, ¿sabes qué? No fue el entrenamiento, vamos a algo de provecho para el podcast que es el día de hoy. Voy a ver el partido con cabeza fría, voy a tomar mis notas y a ver qué pedo, a ver si neta, o sea, a lo mejor somos unos locos, o sea, fui con esa apertura a decir, madre, a lo mejor la estamos cagando severamente o a lo mejor sí pasó algo sospechoso y hay una explicación de por qué pasó. A ver. Ahora, para las investigaciones es importante ponernos lentes. Dios mío, Roberto se está poniendo, algo va a pasar, arrasa. Estos lentes son lentes de investigador. Pícanle like a este video ya. Estos son lentes de investigador. Estos lentes, por cierto, son lentes de luz azul, cuando uso mucho la computadora los uso y como estuve analizando el partido y editando, pues bueno, tuve que... Mira nomás. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco. Primero que nada, el equipo Amor FC, los dueños somos tú y yo, Jacobo, Roberto, venimos de Monterrey. Exacto. A mí, honestamente, este proyecto me cae como anillo al dedo porque yo ya tengo este departamento aquí y sí era mi intención desde el año pasado venirme para Ciudad de México precisamente a hacer el estudio y grabar. Entonces, para mí, si bien sí es un cambio de contexto, es algo que tenía yo presupuestado. En tu caso, no. En tu caso, yo este proyecto yo te lo comuniqué en el mes de octubre. Tú dijiste, jalo, cambiaste todo tu año. Calendario. Dijiste, a la verga, yo voy para allá. Te viniste a Ciudad de México, a una colonia gentrificada en donde las rentas, hay que decirlo, son caras. Exacto. Y dijiste, chingue su madre, yo me voy a quedar aquí. de mi casita, de mis mascotas, de mi familia, de mi estudio, me voy a venir acá a apostarle 100% a ese proyecto. Exacto. ¿A qué quiero llegar con eso? Que no es lo mismo el involucramiento que tienes tú con un equipo de fútbol habiendo tomado ese paso a una persona que otra vez no tiene nada mal, no tiene la culpa, pero que vive aquí en Ciudad de México, va para allá, regresa y vive su día a día, está con su familia, está en su casa. Tú estás de Airbnb en esta temporada. Gracias, gracias por comentar eso. Ese es un contexto que quiero dar para que también entiendan el por qué eres tan apasionado de este proyecto. ¿Por qué para ti significa tanto? Porque comprometiste todo a tu mitad de año. Muchas gracias por mencionar eso. A mí por eso es que yo desde el día uno, desde el primer draft que las cosas salieron mal, yo empecé a mandar sugerencias. Empecé a decir, oye, tenemos que hacer algo y me agarraron y me agarraron las pinches ideas, güey, me agarraron el minuto del diablo, lo puse yo, cabrón, el descenso lo puse yo, güey, el penal presidente, esa mierda la puse yo, güey, nadie puede decir que no es cierto, nadie. Yo llegué con estas ideas, llego con esto y digo, bueno, vamos a levantar esto porque yo estaba dispuesto a sacrificar tres meses viviendo en la Ciudad de México, una ciudad que no es la mía y sí, pagando pinches Airbnb's. De una lana, métanse a ver cuánto le cuestan. Y a ver, y otra vez, retomamos este tema, en la forma creo yo que incluso en ocasiones pasadas no fue la mejor, pero en el fondo nadie te lo puede cuestionar y la muestra es que muchas de las reglas hoy en día en la People's League vienen de tu cabeza y tú te vas a involucrar no solamente en el equipo, sino en las reglas. Otra vez, el tacto es un área de oportunidad y vamos a mejorar en ese sentido, pero en el fondo nadie te puede decir nada. 100%, por eso a mí me enoja que de repente hay equipos que se siente que no lo están haciendo bien. Ni siquiera, ¿sabes? Yo quiero estar en una liga en donde haya 10 equipos chingones. Claro, todos queremos eso. 10 equipos que le están rompiendo, que te emocione, de que madres, voy contra este equipo y ese equipo siempre trae un millón de vistas a huevos, significa que es una oportunidad para robarnos a sus fans. No hay. Sí. Pregunté el otro día, oye, ¿dónde estás streameando Calvos? No estás streameando Calvos, eso es un equipo. Eso es, a ver, otro tema de este mismo contexto es, vean el póster inicial de la People's League, cuántos dueños actualmente de ese póster siguen siendo dueños y a cuántos partidos han ido. Ajá. Ese nivel de compromiso, si bien es algo que nosotros creíamos que iba a pasar, el hecho de que no haya pasado es una decepción para los dos. Sí. Y es algo que, de cierta manera, duele, porque dices, pues no mames, nosotros de nuestro lado estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra gente increíble, especialmente la del Podcast Cosas, ha estado ahí apoyando al equipo y hay otros equipos que lo han estado haciendo, Callejeros lo han estado haciendo increíble, desgraciadamente los resultados no se le han dado. Pero Callejeros le aplaudo todo lo que está. Capi y Gerard con cachorros también lo están haciendo muy bien. Reta me gusta, porque hasta vienen con chistes. Reta me gusta, vienen con chistes, están preparados y su stream está emocionante también. Y a ver, cada quien tendrá sus razones, cada quien tendrá la, cada quien tendrá su entender de las cosas y otra vez, a lo mejor esto fue nuestra culpa de esperar cierto nivel de interés de las personas iniciales. No, de creer que todos iban a hacer lo que nosotros. Eso, a ver, eso es un error nuestro, porque si no estaba bajo contrato, es un error nuestro. Pero bueno, es un contexto. Ahora, es el contexto del inicio de la liga. Estamos en la jornada 5. Esta fue la jornada 5, Amor contra Sisa. La realidad es que, como es de esperarse, hemos tenido ciertas diferencias con la liga a lo largo de las jornadas. A ver, así es la vida, así son los negocios, se tienen ciertas diferencias que han ocasionado que tengamos una relación con fricciones. Desde el equipo Amor FC como la liga, y aquí no hay buenos ni malos, simplemente son negocios, es algo que nunca se había hecho, somos nuevas las dos partes y se espera que haya fricción entre las dos partes. Esa fricción hace que nos invitan al programa previo de la jornada, que se llama Los Tíos, que ya hemos ido anteriormente. Sí. Sale Yair Pereira, sale Beto García Aspe, Paul Delgadillo, sale el Doctor García, tipazos, ya hemos ido. La neta es que, o sea, no tenemos nada en contra de ese programa, para mí es un honor convivir con estas personas. Luis García es un ídolo tanto en fútbol como en transmisión. Es una leyenda. Compartirme esa con él es un honor, Yair es un tipazo, Paul Delgadillo lo conozco un poco, pero también me cae muy bien. Beto García Aspe igual, o sea, no es nada personal. Sin embargo, el programa se graba a las seis de la tarde. Sí. Nuestro partido es a las ocho de la noche. Exacto. No sé qué tengas que hacer tú, pero tienes videos diarios de cajón. Tiene que salir mi video, no voy a decir... Tienes amigos cool, que tenemos que mantenernos en forma. Yo tengo creativo, tengo cosas, tengo bizarro, tengo un show, tengo que hacer monólogo todos los viernes, tengo que hacer X cosas de mi oficio y no es algo que tampoco les tenga que echar la culpa. Sin embargo, al Chile, para mí 2024 es el año más ocupado de mi vida y eso lo sabía desde el principio del año. Eso me hace que sea muy cuidadoso con mi tiempo, güey. Y al Chile, ese día no tenía tiempo para llegar a las seis de la tarde y irme a las doce de la noche que es lo que acaba pasando porque hacemos dos horas de camino. Ya son ocho horas, ocho horas, casi casi, desde que salimos de aquí. Sí. Son ocho horas, hasta que regresamos aquí, son ocho horas. Entonces, a ver, aunado a todas estas fricciones, comunicamos que la neta, hasta que no se resuelvan ciertos temas que no nos concierne hablarlo públicamente. Cosas contractuales. Porque eso se tiene que lavar en casa, esa ropa se tiene que lavar en casa y al Chile, pues es una evaluación en la que los dos tienen sus puntos y hay que manejarlo en privado. Pero mientras eso no se resuelva, que tenemos intentando resolverlo desde diciembre, nosotros ya no vamos a hacer apariciones en programas de la People's League por la cuestión de tiempo y también por la cuestión de que al Chile hemos ido a dos bunkers, ya fuimos al programa de los tíos, hemos ido a todos los partidos y no todos los dueños han tenido ese nivel de compromiso y también tenemos cosas que hacer de nuestros proyectos. Exacto. Y no es nada personal, es simplemente, güey, pues nos tardamos dos horas en llegar, no tengo seis horas que dedicarle el martes, que para mí es un día bastante activo porque tengo que estar publicando, publico seis capítulos a la semana. Sí. Y tú publicas cinco videos más el podcast más Amigos Cool. Entonces, no es un tema personal, simplemente fue una decisión que se tomó. Ahora, mi hipótesis y creo que ese fue el sentir colectivo de la gente y tuyo y mío es que esta decisión que tomamos de no ir al programa generó asperezas y esas asperezas se sintió, se escurrieron al arbitraje. Sí. Se escurrieron al arbitraje. Esas cosas en las que no tenemos pruebas o cuando menos no las teníamos si paro se trata esto. Ándale. Ándale. Pero había un sentir de, oye, esto está un poco extraño, ¿no? Sí. En ese momento en cabina, pues tú lo crees pero hasta que no lo ves desde una tercera persona con cabeza fría lo validas o lo desacreditas. Entonces, nuestro sentir es, mira, el arbitraje se está volviendo un poco tendencioso en el partido. Ahora, eso fue justamente cuando estaba transcurriendo el partido. Me puse a pensar ahora ya en retrospectiva dije, ok, tú tienes esa hipótesis, eso es como tú te sientes. Si eso fuera cierto, ¿cómo se acabaría manifestando? Y empecé a notar, pues ¿cómo se acabaría manifestando? Me metí a la regla de la People's League y empecé a ver cómo se podría manifestar. La manera de tendenciar al arbitraje es marcando faltas de más. ¿Por qué? Porque las faltas en acumulación generan un shootout, que un shootout es básicamente un penal, lo cual es una ventaja gigantesca, es medio gol que le estás dando al rival y generas oportunidades para que los árbitros saquen tarjeta azul. La tarjeta azul es suspender a un jugador por dos minutos y dejar a tu equipo en desventaja durante dos minutos. Esa es la primera manera de tendenciar al arbitraje. La segunda manera es poner el modo power, que el modo power si tú te metes a la página de la People's League, ahorita no, de que obviamente me metí por investigación, pero si tú te metes a la sección que dice reglamento, en la parte de el reglamento que está aquí, si te vas al modo power dice, cada partido habrá un espacio de dos minutos en el que la producción de forma aleatoria podrá activar un modo especial de iluminación y música que implique la activación del modo power que todo el gol valdrá doble. Esto es importante porque no puede ser aleatorio si la producción decide. Eso es una mamada. Choca. Es algo contradictorio. Si es aleatorio es le pica random y sale el minuto, si la producción decide entonces no es aleatorio. ¿Cómo puedes tendenciar el arbitraje que el modo power salga en momentos curiosos? Eso fue la manera en la que dije ok, tienes hipótesis ¿cómo puedes comprobarlo si eso está pasando? Entonces empezamos con el partido. Empieza a ver el partido empezamos el minuto uno con un shootout de Eder Giorgiana desgraciadamente acaba fallando. Vámonos. Es el primer shootout la acaba mandando para un lado y está bien no pasa nada empieza el partido con shootouts no hay ningún problema fallamos el shootout. Todo el partido transcurre de manera normal los primeros minutos todo pasa bien no hay nada que nos llame la atención y eventualmente en el minuto 3 del partido cae el gol de Sisa que otra vez si veamos con esa hipótesis de que a ver también otro contexto importante es que Sisa había tenido problemas arbitrales jornadas anteriores con justa razón la neta con justa razón entonces ahí también le agregas un poco a tema de consideración minuto 3 la neta es que Sisa mete un gol bastante bueno justo un tiro de lejos que acaba venciendo al arquero y pues en ese entonces Sisa va ganando 1-0 o sea no hay por qué generar ayuda arbitral si el equipo que quieres que gane bajo esta hipótesis que estamos teniendo está ganando entonces todo va bien minuto 3 mete gol Sisa transcurren 7 minutos y todo va a la normalidad la neta es que no hay nada que llame mucho la atención y llega el minuto 10 el minuto 10 es importante porque el minuto 10 marca Amor FC el primer gol y Amor FC empieza a jugar bien entonces llega el minuto 10 y clava el gol no recuerdo no sé si Giorgiana acabó clavando el gol precisamente Giorgiana clava ese primer gol un golazo y las cosas se ponen uno a uno entonces ahí hasta ahí todo va bien minuto 10 partido parejo partidazo los dos equipos todo está bien pero ahí la cosa ya está empatada y ahí es en donde se empieza a notar esta cosa que para mí es bastante sospechoso de aquí nos vamos al minuto 14 el minuto 14 escuchen esto pongan atención raza esto está sospechoso el minuto 14 aquí hay sospechas aquí todo va bien aquí la neta es que no ha pasado nada nada sospechoso pero aquí es en donde las cosas empiezan a poner escabrosas vamos uno a uno el partido está parejo pero la realidad es que Amor está dominando Amor está atacando mucho más que Sisa y las cosas se están poniendo cada vez más para nuestro lado hay varias jugadas cercanas a gol y llega esta jugada al minuto 14 en donde es una falta clarísima que le hacen a Adair Yorriana al minuto 14 ya estaba lesionado independientemente de eso es una falta clarísima que se le hace a Adair Yorriana otra vez vamos a regresar al punto inicial la manera de hacer tendencioso el arbitraje es mediante la marcación de faltas y el modo power esta falta es clarísima ahorita nos van a poner las repeticiones un pisotón que le dan a Adair Yorriana o sea es clarísima hay gente de espaldas no hay manera no hay manera que eso no sea falta o sea ese es un golpe total a Adair Yorriana que otra vez puede decir wey pero no pasa es un tío libre si hay cuatro faltas del rival nosotros tenemos un shout out que para simplificar es medio gol no se marque esta falta nada más alto ahí alto ahí también pero esto es importante no se marque como chingados no se marque esta falta eso es un golpe ajá como no se marque esa falta empezando por ahí eso es una falta eso es una falta y me gustaría también anotar que lo acabo de anotar durante ese minuto que tú estás diciendo el minuto 14 ahí se ve la directiva están de espaldas al partido entonces cuando yo llego y me quejo de algo ellos no saben todo lo que pasó anteriormente porque no están viendo el partido no lo vieron entonces con permiso te puedes retirar por favor del nivel de cancha porque ni siquiera estás viendo el partido o sea haz tu trabajo si entiendo esa crítica no me gustaría quedar en cosas personales la neta no es personal no es personal no está hablando las personas a lo mejor estaba atendiendo no sé vamos a pensar bien estaba atendiendo la llamada está haciendo otra cosa no me gustaría que este análisis se trate de eso si bien es un punto que es curioso lo entiendo no va por ahí a lo que voy es que aquí es una falta clarísima que no se marca no se marcó al minuto 14 se le acaban dando la bola al arquero o sea como chingados no marca esa falta y ahí está diciendo que qué pedo y otra vez es una falta no pasa nada cuatro faltas es un shootout eso es importante porque es la manera de hacer tendencias un arbitraje dicen que no hay falta se la dan al portero y mira lo que pasa inmediatamente después la tiene este güey por la banda ahí está Mata cubriéndolo se la pasa para atrás la retoma para acá y llega esta falta de Mata que al Chile para mí es menos falta que la otra falta ahorita vamos a poner la repetición le sacan tarjeta azul le sacan tarjeta azul no nada más fue falta que era menos falta que la anterior sino que le sacan la tarjeta azul y básicamente nos expulsan a alguien por dos minutos básicamente nos quitan un jugador en fútbol 7 que es muchísimo más pesado que en fútbol 11 estamos jugando con Mata que es uno de los cracks de nuestro equipo es uno de los pilares de nuestro equipo justamente al minuto 14 y se está quejando está diciendo güey velo a ver me marcas la falta al minuto 14 esto no pasa esta entrada si bien la neta es que yo no veo falta porque es un choque cuerpo contra cuerpo se queja de un golpe que al chile no se le mueve la cara golpe en la cara que ni le toca la cara que ni toca la cara y a ver otra vez entiendo que pueda ser falta encuentre la cara encuentre el toque en la cara ve como la cara no se mueve o sea no es un golpe podrías argumentar que es falta está bien te la doy marca le falta pero que le saques tarjeta azul al jugador es algo que es ridículo hay que decirlo es ridículo que eso haya pasado ok porque nos dejas con un hombre menos y ahora viene lo más grave de todo el asunto esto apenas estamos apenas estamos empezando sacan a mata sacan a mata de la cancha por esta falta tarjeta azul que es una ridiculez en la otra falta era muchísimo más falta y azul que esta mamada pero lo mandan a la congeladora nos dejan con un hombre menos con el partido uno contra uno ahí de entrada ya está sospechoso pero mira lo que pasa después saca justamente Sisa y mira lo que pasa inmediatamente toca la bola que casualidad cambian las pantallas modo power ya que estamos sin uno que es el modo power durante 100 segundos el gol vale doble otra vez la manera de hacer tendencias el arbitraje es marcando falta y poniendo el modo power en puntos inconvenientes este pedo no es aleatorio lo van a negar este pedo no es aleatorio lo van a negar dime en donde en donde chingados va a ser aleatorio que justamente cuando nos sacan un jugador por una falta que no era me pones un modo power mira que casualidad nos vamos a las reglas otra vez porque ahí dice que la producción es la que escoge Roberto está enojado raza es que a ver y está estás locked in yo quise analizarlo de una manera objetiva y quise ver oye a lo mejor no tengo razón o sea al chile dije a lo mejor no tengo razón a lo mejor estamos exagerando y nos dejamos llevar a lo mejor estamos locos a ver esto es una chingadera estamos hablando de que en un minuto no nos marca una falta clarísima nos marca una falta sospechosa que si bien pudo hacer falta eso está bien no es azul nunca y aparte me pones modo power y no nada más me dejas en desventaja numérica sino que en esos segundos si el rival mete gol vale doble amor fc hace una labor heroica hay que decirlo increíblemente no nos mete en gol corichi la defensa se pusieron el parado la camiseta el entrenamiento se notó y lo hicieron de una manera increíble pero a ver esto no nos dimos cuenta cuando estábamos en cabina me di cuenta hoy en retrospectiva y es una reverenda mamada este minuto fue una mamada y a ver puede ser casualidad puede ser casualidad pero la neta es que la posibilidad es mínima vamos a ser sinceros la posibilidad es mínima eso es una mamada me pones modo power cuando me sacas a un jugador y el equipo del Chile nos apechugó hay que resaltar la parte mental del equipo porque creo que los primeros partidos era de lo que adolecíamos hoy en día el equipo está fuertísimo mentalmente y al Chile que orgullo que orgullo plantel y de jugadores de sus dueños tienen todo el apoyo pero bueno el partido transcurre de una manera relativamente normal afortunadamente no nos mete en gol el equipo se para bien incluso tuvimos varias oportunidades de peligro y con esto avanzamos justamente al minuto 18 ahí después de todo esto mata regresa a la portería se termina modo power no nos mete en gol doble con un jugador menos lo cual es una mamada y nos vamos directamente al minuto 18 y al minuto 18 pasa esto al minuto 18 la tenemos aquí en la banda Horichi la pasa aquí se la manda a chanclas y viene esta jugada en donde es una jugada que si bien no es una falta grave es una faltita lo tiraron es un empujoncito que le están dando lo empujan y si bien no es una falta grave es una falta es lo mismo que el otro que acabamos de ver exactamente por esta misma calidad de falta a Mata me le sacaron tarjeta azul y no la marca es falta ahora estoy yo en pantalla diciendo hey aquí enfrente de nosotros lo tiraron quiero decir algo en un arbitraje común y corriente en un arbitraje normal sin el presidente del minuto 14 eso no me lo marcan no pasa nada porque es una jugada futbolera que está en la línea de ser falta o no el problema es que como ya me marcaste y le sacaste azul a la jugada pasada que no me marques es una mamada que pasa después llega esta jugada Roy llega por detrás hace una falta y le acaban sacando tarjeta azul o sea de algo no perdón no le sacan tarjeta azul pero como nos marcan la falta pasada es shootout para Shisa o sea de otra vez de otra falta que no marcaron viene esta falta que esta falta hay que decirlo si es una falta esta si es una falta pero eso genera una jugada de peligro directamente para Shisa esta es una falta totalmente es válida pero nace esta falta de que no me marques la falta anterior que si me estás marcando las del minuto 14 es imposible que no me marques esa entonces aquí le está regalando otra vez un shootout a Shisa se van al bar y la mamada esa es una falta hay que decirlo esa si es una falta no tengo ni la menor duda pero por acumulación de faltas que a ver otra vez no comenté ni siquiera no conté las cuatro pero yo vamos a confiar que eran cuatro pero por acumulación de faltas le das un shootout a Shisa estás hablando que el minuto 14 no nos marcaste una falta nos sacaste un jugador activaste el modo power con un jugador menos cuando íbamos 1-1 no nos marcaste falta marcas una falta que si era pero le regalas un shootout a Shisa otra vez y nadie se hace responsable otra vez lo que más da asco una cosa es decir nos robaron otra cosa es decir oye vamos a aterrizar esta hipótesis en estos puntos en específico esto es una reverenda mamada le está regalando un shootout a Shisa obviamente aquí empieza el malestar del equipo se nota tú y yo también estábamos un poco molestos por lo que estaba pasando aquí no lo teníamos tan verbalizado porque aquí nada más sentía raro era el primer tiempo pero ya viendo esto dices no mames como puede ser posible es el primer tiempo y ya empieza el shootout Corichi este partido la neta es que fue una puta bestia una puta paró cuatro shootouts acaba parando este increíble increíble acaba parando este ahora nos vamos al minuto 19 o sea un minuto después acaban parando este shootout nos vamos directamente pero nadie se va a hacer responsable de esto al minuto 19 todos se quieren poner la medallita yo soy el jefe yo soy el directo yo soy el chingón ok pasó esto ¿por qué me estás hablando así? ¿por qué? todos están diciendo que están ¿quién se hace responsable? y por eso estamos haciendo ese video aquí estamos poniendo las pruebas de por qué por qué explotamos o sea solamente se vio el que explotaste pero por qué chingados explotaste vamos a poner todo este contexto con la intención de que se haga algo al respecto y a ver yo no tengo nada en contra de la directiva de nadie yo solamente yo solamente porque a ver a ti te castigaron un partido yo por mí que no te castiguen yo quiero contextualizar por qué chingados explotaste porque nadie ha dicho nada de este puto arbitraje porque es una mamá y apenas estamos empezando pero bueno vamos al minuto 18 minuto 19 viene Siza y viene esta falta que también es una falta X y es más es menos falta todavía que la de Mata y que todas las anteriores Eder Yoriana que hay que reconocerlo es el goleador de la liga es el crack de la liga tomando labor defensiva el vato está en la delantera ve que el equipo la pierde baja y le hace una carga esto es una carga esto es una carga aquí en China me la puedes marcar como falta en un partido muy sentido te la reconozco pero es falta y ahí oye a poco me vas a sacar tarjeta azul por esa mamada a poco me vas a sacar tarjeta azul por esa mamada chingas a tu madre como me vas a sacar tarjeta azul tarjeta azul por esa mamada es una carga en el peor de los casos es falta pero es una carga y no solamente eso como ya teníamos una acumulación de faltas es otro shootout le estás sacando tarjeta azul al minuto 19 al mi goleador por una carga y le estás dando un shootout al rival en el minuto estamos hablando que en 5 minutos justamente después de que empate el amor yo no sé y a ver otra vez estamos especulando pero esto huele a fraude y necesito esto huele a o sea esto apesta y si no y si no que nos corrijan que vengan un directivo me gustaría aclarar algo también porque creo que también hay un choque cultural muchas veces y muchas veces hay malentendidos si nos valiera verga la liga no estaríamos haciendo esto no me hubiera metido dos horas en hacer este análisis y ponerme mis lentos o sea no hubiéramos hecho esto si no quisiéramos que esta liga sea la número uno de México no estaríamos haciendo esto esto es para mejorar pero los débiles cuando les dices lo que se está haciendo mal piensan que los estás atacando los débiles los que no están haciendo su trabajo cuando te quejas de que algo no se está haciendo bien son los que se ofenden si nos valiera verga no estaríamos haciendo esto perdón por la palabra con uve ya me dijeron que se ofenden y hay formas de decir las cosas y en eso estamos trabajando y es un área de oportunidad y eso es algo que mejoraremos eso es algo pero totalmente o sea esto es porque al chile nos importa el proyecto y porque con el contexto de que te estás viviendo bien en Monterrey que te hagan esta mamada claro que como no te vas a cagar duele más como no te vas a cagar duele más y ahí en la cabina estamos tirando vas y la chingada porque yo si soy mucho de la idea de que oye nos están pitando de la verga a lo que sigue pero en retrospectiva hay que analizar las cosas fríamente y hoy en día tres días después esto es una reverenda y nosotros y nosotros honestamente también tenemos perfectamente revisado que esto es una pieza de entretenimiento entonces puede estar pasando la guerra fría la segunda guerra mundial en el nivel de cancha nosotros lo tenemos que mantener entretenido para la audiencia que está tomando de su valioso tiempo de ver esto lo tenemos que hacer súper entretenido cosa que no todos hacen también hay un chingos de dueños así ay gol metimos gol muy feliz estoy muy feliz así digo eso es carisma cada quien tú tienes un don la neta en ese sentido eres un tipo muy entretenido pero o sea si no lo mostramos en pantalla en ese momento es porque también estamos concentrados en hacer una pieza de entretenimiento y sabemos perfectamente lo que venimos a hacer y a ver a mí honestamente los demás dueños si bien preferiría que hicieran más contenido si no lo hacen me vale verga y a mí no me corresponde yo estoy en mi trinchera contigo en mi equipo y dentro de lo que nos corresponde vamos a hacer lo mejor posible yo no me voy a responsable de los demás si lo quieren hacer chido si no al chile pues también es su decisión ellos están en su derecho de hacer eso pero bueno esas son opiniones a lo que voy le sacas tarjeta azul a Giorgiana por una carga por una carga es increíble esto o sea le sacas tarjeta azul por una carga que no venía para nada ni al caso para mí ni era falta pero bueno te la doy que es falta pero azul nunca y le das un shootout al minuto 19 a Ziza otra vez les te está regalando medio gol me mandas a la congeladora a mi crack otra vez obviamente Giorgiana molesto empieza a reclamar se da cuenta de todo esto y le regalas medio gol otra vez a Ziza otra vez Corichi la neta es que hay que reconocerlo se pasó es un líder lo queremos un chingo yo no me voy a ningún lugar sin Corichi no Corichi es una bestia y otra vez para acaba atajando este shootout de manera increíble y aquí a ver hay que reconocer también la labor de Mata aquí mira la acaba parando y Mata acaba sacando esto Mata me dijo mira yo en los shootouts no me quedo parado como pendejo yo voy a correr hacia donde está el balón eso nos lo dijo te acuerdas cuando estábamos calentando es un genio aquí la cumplió David Mata Acuña Alcalde un crack un crack en todo el sentido de la palabra aquí acaba rescatando Amor FC y otra vez otra jugada que no se vio aquí hay una falta gigantesca hacia Mata este vato el de Ziza lo acaba enmascarando pero ahorita que veas la repetición te vas a dar cuenta de la patada que le da en la espalda que otra vez independientemente de con el rigorismo del arbitraje se podría hacer azul o roja si la de Yoriana fue azul por una carguita mira nada más aquí como le dan esa patada a Mata porque se ve de una manera intencional la tapa y ahí mira como estilla la pierna esa es una patada voladora esa es una patadita esa es una patadita eso es azul si la de Yoriana es azul esto es roja pero bueno está bien esa no es tan polémica pero esa se pudo haber escapado es una patada a Mata lo puedes lesionar pero esa es una patada que le dan directamente a la espalda ya la jugada estaba terminada estira la pierna ahí estira la pierna eso es con malicia eso es para lesionar y eso es una faltita eso es para lesionar se acaba el partido se acaba perdón el primer tiempo chingón con esto terminamos este primer tiempo ahí está otra vez retomo la manera de hacer tendencias del arbitraje es mediante faltas y mediante el modo power el modo power para mí fue lo más descarado de todos y más porque se conjuga con la falta inexistente la tarjeta azul nos dejas con un número menos y hay de casualidad aleatoriamente justo cuando la toca la bola el gol vale doble no me vengas a chingar digamos digamos que fue random digamos que el modo power fue random acabamos de ver 20 errores arbitrales vamos a hacer vamos a hacer objetivos cuál es la probabilidad de que el modo power fue random uno de 20 son 5% yo le apuesto y tengo un 95% de certeza de que este peor no fue random tú crees que nos querían ver perder tú crees que la liga está en contra de nosotros a ver me gustaría me encantaría que no esta es mi liga o sea yo quiero sentirme en mi liga seguro y tener un arbitraje imparcial imparcial o sea esto fue una parcialidad descarada fue una falta que no marcas que fue clarísima una tarjeta azul y luego me metes modo power y luego estas últimas dos faltas totalmente inventadas que le regalas medio gol a Sisa que Coriche acaba haciendo un partidazo y me sacas a mi crack a Edrioriana y le das tarjeta azul por una carga es una locura es una puta locura otra vez la producción puede decir no pues fue aleatorio bueno hay 5% de probabilidad de que tú tengas razón hay 95% de que yo tenga razón si fue aleatorio demuéstramelo porque yo estoy 95% seguro porque 19 sobre 20 es 0.95 vaya o sea es cálculo ajá tú le estás aposando un 5% comprámelo carnal pero al chile las odds están de mi lado hay que ver los demás partidos a ver en que minutos salieron ok y a ver y otra vez justo que bueno mira que bueno que me toques este punto que también lo había preparado porque estaría también bueno ver en que minutos salieron ese punto también lo tenemos aquí preparado porque también dije oye pues a lo mejor al minuto 15 era el modo power tú y yo sabemos es más lo vamos a mandar por acá pero tú y yo sabemos que al principio de cada jornada nos mandan un comunicado este comunicado tiene que ver con las reglas de la jornada lo que se va a acabar implementando entonces dije bueno pues vamos a ver ese timeline de los partidos para ver si me cae en el hocico y vemos que ¿por qué nos quieren ver perder People's League? no a ver independiente ¿por qué? ¿cómo es eso inteligente? esta es la primera vez que nos pasa hay que decirlo los otros cuatro partidos para mí el arbitraje ha estado bien ha habido ciertas polémicas para otros equipos yo me atrevería a decir que ninguna tan descarada como estos cinco minutos que acabamos de ver estos cinco minutos fueron una locura pero a ver también sé que si se tuvo un pedo Gera también tuvo un pedo muy grave no me atrevería a meter las manos al juego yo solamente sé que esto fue una reverenda mamá total a lo que iba nos mandan un comunicado jornada jornada tras jornada sobre las reglas de la People's League que aquí está mira digo ya comprobamos que en las reglas de la People's League sale que la producción decide cuando metemos el modo power pero bueno aquí está aquí está lo que nos da la liga antes de cada jornada aquí dice minuto cero volado uno shootout cinco el modo boost diez minutos el diablo modo power no tiene minutos aquí confirmamos que no es al minuto quince no es al minuto total es algo que la producción manda si le vas a poner la palabra aleatorio hazlo aleatorio que no sea producción porque es una contradicción total o es aleatorio o lo pone la producción y si lo pone la producción ¿quién es la producción? ¿quién es la persona que lo puso en ese momento? ponle cara y nombre ¿quién es? no sabe al chile no sé yo no sé quién sé ¿qué opina esa persona en este equipo? y por qué lo puso en ese momento nada más para saber ¿ok? si justo cuando nos quitas un jugador eso es una y justamente cuando toca la bola y coincide perfectamente con que en los dos minutos que no está mata son los cien segundos del modo power mira que chingón pero bueno se termina el primer tiempo nos vamos al descanso y en este descanso nos vamos a la siguiente jugada en el medio tiempo pues bueno pasa nuestro querido amigo Chaires ha ido a un espectáculo de medio tiempo le mandamos saludos y nos vamos al inicio y aquí de hecho el discurso del profe Chávez tiene mucho que ver con esta idea de que no mames o sea el chile algo raro estaba pasando y no lo desmintieron y otra vez en el momento en la cancha pues dices pues va es lo que dice cualquier persona y por eso en ese momento yo no perseguí mucho ese sentimiento de coraje porque dije quiero analizarlo de manera fría y ya ver después si sí era justificado o no era justificado y aquí lo estamos haciendo empieza el primer tiempo y no tiene que pasar mucho para llegar a la polémica minuto 21 minuto 1 del primer tiempo llega el shootout otra vez coriche hay que reconocerlo aunque aquí fue un poste aunque aquí fue un poste que acaba acaba salvándonos ese poste le va al amor FC le agradecemos pero aquí llega ese putazo al buen Paquito que también lo están dañando que es una mamá esa falta porque se la acaban dando a Sisa cuando realmente el que le pegan en la cara fue a Paquito mira ese putazo a Paquito le dan el golpe en la cara y a este vato la neta es que no le pasa nada le da un golpe en la cara y se la das a él que otra vez me puede decir no pasa nada es una falta en media cancha hay que recordar que cuatro faltas son un shootout esto es es un cuarto de medio gol es punto 12 es punto 1 2 5 de un gol o sea esto ya es muy diferente a que te den una falta en un partido normal a que en un partido en donde con cuatro faltas en un shootout esté regalándonos así imagínate querer arreglar el pinche partido y le estás regalando al otro equipo shootouts y shootouts y shootouts y nomás no nos pudieron ganar porque hay una cosa que no puedes cambiar que es la calidad de nuestros jugadores fue una locura ok viene esta y 100% de acuerdo el mérito es de los jugadores la frustración que puto plantel tenemos que pinches jugadorazos tenemos la frustración de la persona que dio la orden de wey inclinan a hacer otro lado porque este pedo fue 100% jugadores esto fue 100% jugadores y fue un tema mental el tema mental ahorita lo traen al mero pedo aquí dan y la siguiente jugada polémica es precisamente minuto 21 ve nada más esta falta un pisotón artero wey un pisotón directamente al tobillo a Eder y Oriana a la misma pierna esto si bien fue accidental que no creo que lo haya hecho intencionalmente esto es azul esto es azul y más considerando el precedente le sacaste azul a Yoriana por una carga carnal una puta carga y le sacaste azul a Mata le sacaste azul por una carga aquí le estás dando un pisotón un pisotón en todo el sentido de la palabra Yoriana si nosotros hubiéramos hecho eso azul eso es azul toda la vida no si nosotros lo hubiéramos hecho hasta nos sacaban la roja pero le acabas dando un pisotón vamos a ver la repetición aquí se ve nos tapa el cuadrito pero es un pisotón directamente al pie de Eder y Oriana marca ahí está mira marca la falta marca la falta pero es un pisotón es más así se ve donde está el pie es un pisotón en todo el sentido de la palabra marca la falta lo cual está bien pero mira el pie está completamente encima del otro pie con el precedente de las otras azules este peor azul y no me vengas no hay manera que me puedas defender que esto no es una tarjeta azul ahí nada más o sea no hay manera ¿qué pasa? marcas la falta chingón ok pero no me das la tarjeta azul no me das esa ventaja que el equipo merecía en ese momento tener que es oye carnal deberíamos tener un hombre más ok nos vamos al siguiente al siguiente minuto polémico que es hasta el minuto 25 el penal el minuto 25 el penal el partido transcurre bien hay faltas o sea no hay nada que llame mucho la atención y nos vamos directamente hasta el penal presidente que es el minuto 25 viste ese momento mandamos a la gente a tu instagram a nuestros instagrams está el tuyo o está el mío armaste uno de los videos más cabrones que hiciste en mi vida sí un plano increíble sin cortes estilo Birdman increíble sí salió un video realmente hermoso increíble realmente hermoso ganaste todo wey ganaste el volado metiste el penal todo salió perfecto todo salió perfecto la paró Corichi Corichi la cantó sí no 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 ese video está increíble pero si hay penal presidente y ahí salgo como estoy grabando bueno quieren ver ese video se los juro que quieren ver ese video a mí me llegó información que una persona que estaba ahí a nivel de cancha que tiene cierto nivel de autoridad estaba diciendo qué ridículo cabrón que tiene el celular ja 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 dos personas que tienen cierta autoridad a mí me llegó esa información de unas fuentes bien bien confiables sí y fue de ¿te caigo mal? sí o sea o sea ¿por qué dirías ¿por qué te burlas de uno de los presidentes? ¿por qué? aparte esto está beneficiando la liga yo jamás ajá o sea sí jamás me burlaría de otro de los presidentes si se estaba parando haciendo cualquier cosa para promocionar la liga en la que tú estás trabajando jamás diría qué ridículo cabrón sí pero pues bueno persona que quiera pues arreglar eso en privado y de frente ustedes sabrán quiénes son y aquí estoy nada más pero a mí me llegó información de que había gente de autoridad burlándose de que yo traía mi celular y resultó ser el mejor perro video que ha salido de la People's League el mejor video que ha salido de la People's League véanlo véanlo y bueno el penal empiezas tú acabas quitándote esa espina que también es se escucharon unas groserías al final me tomé una foto con el portero nos saludamos todo quedó en la cancha el portero es un crack nada más es muy bueno es muy bueno metiéndose en tu cabeza entonces yo dije ahora yo me voy a meter en la suya y fue lo que hice sí porque también el juego mental en juego mental el portero en primera instancia fue efectiva y esto fue juego mental tuyo al final del partido hablaste tú con el portero estuvo todo bien no hay ningún pedo como yo con el vato del uno contra uno le dije que holazo te metiste no hay nada en contra de ellos o sea vaya esto es una y ni siquiera se encuentra a nadie esto simplemente es coraje de decir oye cómo me vas a hacer eso güey o sea cómo me vas a poner todas estas que todavía no hemos terminado todas estas pruebas o sea cómo güey o sea si esto es casualidad qué puto milagro pasó o sea si esto no es alguien metiendo mano metiendo mano pues mira qué casualidad y cómo esto es bueno para la liga cómo esto es bueno para un producto que quieres hacer pero bueno nos vamos después al minuto 34 el minuto 34 aquí activan el modo boost el modo power el modo power lo activan aquí justamente después de la falta que pues bueno está bien o sea en el minuto 3 el anterior fue el minuto 15 este es el minuto 13 sí sí el minuto 13 es un minuto diferente pero bueno aquí activan el modo power justamente después de esta falta o de esta mano perdón ajá de que cuando quieren remontar es justamente después de esta mano tiene un tiro libre directo para gol pone el modo power aquí la neta es que no le veo tanta sospecha pero bueno ya con el contexto de todo el partido si dices oye pues por qué no lo pusiste en una falta del amor pero bueno viene el tiro no pasa nada y nos vamos directamente al minuto 34 si no me equivoco que en el minuto 34 ya el amor también tiene tiene su oportunidad después acaban acaba Sisa con este con esta jugada y después cuando terminan el modo boost ve nada más como termina el modo boost chanclas la recupera no hay nadie el equipo contrario tenemos al grande completamente solo y ahora rito para la jugada y ahora si la paras para la jugada en una jugada clave directamente eran dos contra uno contra el portero el grande estaba completamente solo y ahí se les ocurre parar el modo boost yo no sé si fueron cuando nosotros en la primer en la primer jornada el modo boost se había acabado y el gol aún así lo contaron exactamente con ese precedente de la gloria que nos meten gol cuando el cronómetro estaba en cero si lo dejan aquí a ver nos estás quitando una jugada clara de gol o sea esta chancla solo ya no hay ningún defensa el grande también está completamente solo y paras la jugada en ese momento porque se termina el modo boost eso simplemente es extraño no me atrevería a decir que es del mismo calibre que lo que vimos en el primer tiempo pero simplemente es extraño ahora minuto 35 nos vamos un minuto después una falta también ah no perdón es que el pedo de esta jugada es que en esa falta que no vimos no pasó la repetición como ya tenían partes acumuladas antes del 1 contra 1 le dan un shortout a Sisa este pedo termina en un shortout a Sisa otro shortout otro shortout le acaban regalando justamente antes del 1 contra 1 de 1 contra 1 el profe Chávez pierde chompa le saca una tarjeta al árbitro lo echan creo que le sacan la tarjeta azul lo echan le acaba sacando la tarjeta el árbitro lo acaba le sacó tarjeta no estábamos ahí nada más ahí yo me estaba preparando justo para el 1 contra 1 que otra vez esta jugada la falta no la vimos no sé si fue de falta o no pero como ya marcaste dos que definitivamente no eran esto es un shortout le estás dando medio gol a Sisa hay que decirlo le regalaste medio gol a Sisa por esta acumulación de faltas entonces justamente antes del 1 contra 1 hay un shortout a favor de Sisa que otra vez hay que decirlo bueno aquí la falta la revisan no nos dan una toma contundente la neta de aquí no se ve ni madre o sea no tenemos una repetición yo incluso me atrevería a decir que no es falta pero bueno pues puede ser que sí la neta es que no sé pero como ya marcaste esas otras dos faltas la vez pasada pues esto se acaba volviendo un shortout a favor de Sisa que otra vez es medio gol que les está regalando medio gol que les está regalando esta probablemente si fue falta pero las otras dos no y aquí le está regalando un shortout que es una oportunidad clara de gol es 1 contra 1 delantero contra portero así de grave es lo que le está regalando y otra vez Corichi hay que decirlo increíble ese puto partido el mejor que bendición tener a Corichi en tu equipo ese puto partido este partido que se aventó Corichi fue una reverenda mamada que bendición hasta se tropieza y acaba justamente alargando mira que buen parado que buen parado de todo el equipo si otra vez el equipo regresó del lado mental increíble no nos mete en gol y bueno llega el 1 contra 1 llega el 1 contra 1 yo bajo a la cancha me espero jugar ahí estoy calentando estoy estirando para no chingarme ahora si no tenía excusas el partido pasado corrió un 7k ahora venía descansadito claro te habías preparado para este momento venía descansadito dije ya no va a haber excusas te habías preparado para este momento lo tengo que aguantar voy contra contra Eder seguramente va a ser te preparaste para este momento estábamos listos para este video viral si yo estoy ve como estoy listo para narrar un video viral y Eder es un dos santos yo dije claro este wey tiene un toque de dios claro yo le voy a jugar a la condición a la velocidad para intentar ganar así y este vato le va a jugar a ese toque que tiene son dos santos tiene una familia de futbolistas algo tiene lo hemos visto tirar penales salvo a este pero tiene una muy buena técnica de golpeo claro me estoy esperando a Eder y de repente me topo con la noticia de que llega otro wey ajá y ahí a lo saludo ahí estoy como dudoso y ya justamente cuando estoy a punto de tirar si digo de que no hombre al chile lo empiezo a ver y digo este vato me va a destruir wey o sea no hay manera que ahí es cuando me acerco y le digo oye carnal ven 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 le digo al chile quien eres eres futbolista que eres y ve los árbitros o sea como aparte de ver yo lo volteo a ver el vato es 5 años más joven que yo es del 97 el vato es un yo también soy joven pero el vato es mucho más joven o sea tiene también esa ventaja en el tema de edad y yo le pregunto carnal al chile quien eres futbolista profesional y me dice y se ríe y me dice y va yo le creo dije bueno pues está bien es el entrenador hay que decirlo ahí yo estoy explotando pero hay que decirlo dentro de las reglas que puso la people's league el según lo que dijo doctor García en su programa que vi que subió un clip es primero presidente después invitado después entrenador este wey era el entrenador que a mi se me hace la neta yo mi proposición para que esto sea de mejor manera es que apalabremos el uno contra uno desde antes para que esté nivelado o para que cuando menos si me van a hacer cagada o te van a hacer cagada pues dices estar listos va a ser el bofa autista va a ser Carlos Salcedo Carlos Salcido vamos a hacerlo chistoso si vamos a hacerlo chistoso si vamos a hacer un video vamos a hacer una pieza de entretenimiento no pinches mamadas si independientemente de eso la neta es que al chile mi filosofía en ese momento es a la verga pues no me voy a chicar vamos a jugar wey eh ahí opté un rol mucho más defensivo la neta es que al chile estoy orgulloso de como lo hice le acabé quitando el balón o sea no me superó por velocidad en ningún momento me le planteé bien el vato evidentemente era muchísimo mejor que yo y yo lo sabía aquí le acabo punteando el balón aquí mira aquí en ese ahí me faltó un poco de colmillo porque ahí me carga y yo por pendejo lo cargo más fuerte pero ahí me había dejado caer ahí me había dejado caer y era shootout pero bueno ahí fue un error mío me faltó colmillo ni pedos el vato lo hizo bien cero fallas contra ese carnal contra el delfín la neta jugadorazo se la regresa y pues bueno el vato la neta es que era muy bueno tenía muy buena condición física yo me le planté el tema físico era la neta es que no me costó tanto hice lo mío intenté desviar tiros pero pues la verdad es que el wey no me dejó tocar la bola porque era muy superior su nivel al mío aquí le acaba mandando Corichi me doy cuenta te empujó para 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 esa parte ahí me está agarrando espérate espérate en esa parte yo explote cabrón era esa a la que te refería ahí me está agarrando la cinturita y ahí se me empujó eso debió haber sido shootout también te pegó wey si digo estuvo x pero bajo el criterio del árbitro pero te estoy trayendo a Roberto Martínez y le vas a pegar le vas a pegar claro que no claro que no claro que vamos a decir algo ahí me faltó un poco de y por qué tengo que salir yo el que diga algo donde está la directiva donde está diciendo oye espérate los talentos donde está eso la protección mira te agarra y me da un poquincito pum te detienes es una jugada futbolera si me hubiera dejado caer la neta es que me hubiera dejado caer como el salcido contra el bofa bautista me faltó colmillo me faltó experiencia pero bueno es una jugada futbolera ahí me faltó colmillo el vato la agarra hubiera sido un shootout a nuestro favor le pegó que pegó y aquí el wey se aventa la genialidad de su vida un puto gol de otra liga se mamó mis respetos otra vez me le planto wey la neta es que al chile el vato me desborda y acaba siendo un puto golazo de otro planeta al chile que golazo se metió un golazo vale doble y pues bueno se termina se termina este shootout y yo dije pues bueno ni pedos la neta es que me le planté el vato era una verga yo dije pues es un entrenador wey es joven obviamente juega mejor que yo pero pues hasta ahí yo honestamente no conocí a este vato llego a mi casa y empiezo a hacer un poco de investigación oye wey pues contra quien jugué wey o sea porque aparte veo veo o sea vaya veo el enfrentamiento y al chile dije wey me le planté bien o sea defensivamente obviamente no soy un muy bien y nos arruinaron un video viral nos arruinaron un video que hubiera tenido un chingo de vistas pero dije wey pues o sea era muy bueno el vato o sea con ese parado y con la neta con esa condición yo creo que contra un jugador de mi calibre hubiera estado reñido pero el vato me hizo mierda o sea me dominó completamente oye quien es este vato wey y empiezo a buscar del fin entrenador de sisa quien es este vato y me empiezo a topar este su instagram que da saludos al vato eres un cracker eres bueno wey no es tu culpa no es tu culpa dete de fecisa y luego me meto a su instagram personal ese wey va a terminar siendo entrenador de primera división y va a ser una historia espera me meto a su instagram personal Fergon sales de en fin dete de sisa en la people's league futbolista dete oye su primera foto una camiseta con el america wey dije a la vera que contra quien jugué americanista para acabar la cara oye segunda foto una una foto en un equipo no se quien se es segunda división pero segunda división y oye los siguientes son álvarez y dije a la vera pues contra quien contra quien estoy jugando y digo oye pues sabes que vamos a googlear su nombre Fergon sales del fin y lo googleo y me sale su linkedin primeramente dije ah bueno es de jalapa es de jalapa y aquí dice jugador de fútbol profesional agente libre chinga no y que Dios lo bendiga no es su culpa él hizo su trabajo lo contrataron para hacer algo él no sabía que eso estaba mal si no él hizo su trabajo y él es un tipazo algo me dice que él va a terminar siendo DT de un equipo de primera división a ver güey tiene 27 años se nota tiene 27 años es un niño es un o sea puede jugar fútbol el día de mañana en un equipo es agente libre es futbolista profesional agente libre y el gol que metió es un puto golazo aunque me lo hayas metido a mí es un puto golazo o sea increíble su gol carnal te mamaste cero fallas contigo eres una bestia la verdad oye me meto de que oye about jugador profesional con experiencia en la liga MX con Club América y en la liga expansión con Club Celaya y en con Colorado Springs en Estados Unidos honestamente nunca jamás fue en contra de él no 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 jamás le decíamos nada más que lo mejor y yo siento que va a ser DT de un equipo de primera división Fernando González Delfín lo estaremos siguiendo si en algún momento presentará un tal Delfín como DT nuevo DT de Tigres algo así me va a cagar pero no a ver aquí no acaba y dije oye pues estuvo con el América a ver qué pedo primero antes de eso oye cuántos años tiene mi carnal pues no mames yo lo vi bien joven 9 de septiembre de 1997 chinga de entrada ya aparte que es futbolista pero en general es 5 años menor que yo 5 años mejor que yo pesa 61 kilos mide lo mismo que yo bien por él bien por él bien por él le deseamos la mejor de las fuertes claro nada más pasa esto nos arruinan un momento viral nos arruinan oye venimos hasta acá para hacer momentos virales para crear contenido y es de perdóname pero de qué me sirve que me pongas a esta persona perdóname pero de qué me sirve que me estés haciendo esto y no fue la forma correcta en la que yo me aproximé a los directores técnicos pero a la directiva total digo este dato estuvo en el américa que tan que tan que tan más arriba lo escribiste a la verdad lo escribí de la superverga suponer digo este dato estuvo en la en el américa habrá jugado qué pedo porque pues habrá debutado con el poder jorrera y empiezo a buscar sus repeticiones y me topo con un gol que acaba aclarando porque a ver uno se siente mal cuando le meten un gol de rabón o sea por más que te estoy diciendo de que es futbolista profesional al chile es una persona muy competitiva y a la persona que me pongas yo le voy a jugar yo no me voy a chicar y yo le voy a jugar entonces me dio coraje que me metan un gol de rabón o sea me metió un golazo no ayuda agrega eso a todo lo que ya pasó en el partido a todas las injusticias que estamos viendo llevamos todo este podcast hablando de eso entonces pues sí o sea lamento haberme exaltado con la directiva y lamento haber reaccionado de la forma en la que reaccioné pero esa es una reacción toda acción tiene una reacción oye pues para no hacerte el cuento largo me topo con este video y dije mira nomás contra quien jugué güey y te mando este video y dije a la ver centro delantero viste el número 31 güey acaba recibiendo la bola se quita uno recorta gol al Santos la una güey mira gol con el América güey increíble increíble hace poquito hace poquito o sea esto pasa nada el piojo herrero güey me pusieron un fenómeno me pusieron una puta y que Dios me bendiga este carnal o sea no fue en nada que ver él todo lo que dijimos pero sí y a toda madre el vato le decíamos nada más que lo mejor pero sí fue una cosa de oye esto es una pieza de entretenimiento y no le están poniendo huevos para que sea entretenido para que esto sea viral para que esto sea no hay no lo estamos viendo y también está bien o sea futbolista profesional ponme algo de que tiene pedos en la rodilla tiene 40 años me estás poniendo un finche un jugador de 27 años güey esa gente libre o sea puede jugar el día de mañana ponme un a ver y me van caldo de niris me haría mierda salcido me haría mierda luego invitamos a ese güey ponme un carlos salcido que tiene 40 años ponme un bofa autista que ya se ve que le gusta la buena vida ponme un ramoncito morales que también vi que jugó que a ver me van a hacer cagada yo no estoy diciendo que no pero no me pongas un pinche vato con toda la leche adentro de 27 años hasta la verga me estás mandando a la guerra sin armas hay que invitar a jugar a ese güey va a echar ahí los tirillos pero bueno pero si pasa eso y nosotros ya estamos hasta la madre ya ok ya estamos hasta la verga regresamos al punto de partida de este video una hora después se termina mete un golazo a mi carnal regreso yo a la cabina te digo güey el chile me hicieron cagada el batro una bestia un fenómeno y ahí es en donde explotas esta hora es para precisamente contextualizar por qué llegaste al punto en el que llegaste repasamos todos los minutos todo lo que empezó a chingue y chingue dentro de nuestro ánimo y llega un punto en el que explotas todo esto ocasionó que tú explotaras porque no fue el uno contra uno fue lo que comentamos de que estamos viviendo en Ciudad de México y toda esta serie de eventos desafortunados que el partido ocasiona esa erupción entonces para mi mi conclusión de todo esto es no analicen solamente este último o sea esta reacción analicen todo el partido por qué pasó lo que pasó no y luego pues nos informaron hoy se supone que ya sale ese video estamos grabando esto en jueves no hemos visto el búnker el programa ese que sacaron ellos pero sí me anunciaron que por mi reacción aparentemente porque yo dije güey qué chingados qué chingados están haciendo y dije qué chingados están haciendo esto es una pieza como cabrón cómo verga me pones esta persona que no tiene nada que ver con el proyecto qué chingados están haciendo le estamos cagando como producción le están cagando sí entonces me enojé de más y pues me enojé con las personas que han dicho que son los jefes las personas que han dicho que pueden decir algo y que pueden tomar decisiones porque en las buenas en las buenas todos dicen yo soy el jefe yo aquí soy el chingoncito yo aquí soy y cuando eso era quejarse no entiende por qué se puso así ni por qué me dijo a mí eres el jefe no eres el jefe pero bueno otra vez no fueron las formas no fueron las formas no fueron las formas estuvo mal a ver y pido disculpas públicamente así como las pedí de forma privada y de frente pero bueno nada me enojé y acaban de anunciar me acaban de decir que estoy suspendido por un partido que no puedo ir o sea me está suspendiendo o sea el cabrón que está viniendo a los putos partidos el cabrón que se mudó aquí para venir a hacer este pedo es al que vas a suspender ¿cómo es eso inteligente? la respuesta es no no es inteligente Jacob no no es inteligente vienes un cabrón que está hasta acá y viene y va a estar mucho más cabrón en entrevistarlo y hablar al respecto de hacer contenido no no podemos conectar a Convays no queda suspendido ¿por qué? porque por ahí escuché que en una junta se dijo de que es que creímos que iba a llegar hasta los golpes ¿me estás bromeando? ¿me estás bromeando? ¿me estás bromeando? o sea el nivel de conversación es fútbol no nos vamos a pelear golpes con él por fútbol no nos vamos a pelear por fútbol pero hay un trabajo que sistemáticamente no se ha estado haciendo bien ¿y a quién le va a molestar cuando algo no se está haciendo bien? a los que están haciendo las cosas bien ¿a quién le molesta que el gobierno no haga un buen trabajo? los que están pagando impuestos ¿a quién le va a molestar que se estén robando dinero? pues los que están pagando ese dinero ¿a quién le va a molestar? pues los que están metidos aquí de lleno sí, la neta es que sí o sea, sí genera ese coraje de que es un compromiso que estamos haciendo con el equipo y con la liga ¿no? claro en un partido priorizamos en nuestro calendario la People's League o sea por respeto a nuestro equipo nuestros jugadores y a la liga y todos los consejos que yo he dado y todos los comentarios que yo he dado se los quieren tomar como ofensa tómenselo como ofensa pero siempre han sido en pro de la liga siempre ni siquiera es en pro de mi equipo ni siquiera es para que le vaya bien a mi equipo no es en pro de la liga y no hemos acabado con el análisis y no hemos acabado con nada no, no, no con este partido o sea vienen cosas duras o sea tú y yo estábamos intentando calmar un poco las cosas no estábamos contentados en el partido en el partido acabaron pasando dos cosas que también son igual de graves me gustaría nada más decir también una cosa rapidísimo si alguien de la liga tiene un problema conmigo como ya se ha dicho antes en los putos grupos de whatsapp me lo dicen de frente no me lo digan por whatsapp no me lo digan en un puto grupo donde hay 40 personas no me lo digan en frente de otras personas me lo dicen a mí de frente me buscan y si no hay huevos para verme a los ojos las formas hay que controlar es que sí eso sí es una oportunidad hay que no estoy diciendo nada que no haya sido dicho antes por otras personas sí pero hay que hay que cuidar un poco de las formas nada más alguien tiene un problema alguien en la liga que esté viendo este video tiene un problema con lo que yo estoy diciendo en este momento vienen y me buscan y me lo dicen de frente no quiero un grupo de whatsapp no quiero mensajitos de whatsapp porque ya ha pasado que en frente 40 personas intentan decirme tú los viste güey sí en frente 40 50 personas intentan decir pues venga no y a ver también algo algo importante de por qué por ejemplo ya no quisimos ir al búnker y a estos programas es porque todo esto se presta para polémica en el show pero no se hace nada no se hace nada y nosotros no queremos hacer show esto fue una mamada si esto sigue nos van a eliminar ahorita ganamos de milagro porque los jugadores tuvieron huevos y porque la vida estuvo a nuestro favor pero si sigue estando así eventualmente nos van a tumbar porque jugar así no se puede y viene todavía algo grave o sea nada más de contexto mete este güey gol doble vamos 4-3 o sea vamos 4-3 seguimos arriba estamos defendiendo y viene la siguiente jugada que también tiene un tinte de gravedad muy cabrón quiero que veas esto quiero que veas esto Dios mío mira quiero que veas en qué momento la bola sale la bola sale ahí está 36 con 20 el 36 con 20 la bola sale aquí estoy yo tú estás tú estás un poco fuera güey este ponen la repetición el puto golazo saludos del fin al chile te pasas que puto golazo la neta 36 con 20 oye de repente quitan la repetición tarjeta azul a corichi ¿por? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas en qué segundo salió la bola? 36 con 20 han pasado 12 segundos ¿por qué le sacan tarjeta? ¿habrá dicho algo? ¿qué chingados pasó para que le hayan sacado tarjeta azul a corichi? ¿por qué le sacaron tarjeta azul? aquí te quedas con la duda y dices puta ¿habrá dicho algo? se acerca con el árbitro a ver qué pasó y ponen la repetición ¿de qué pasó? pues porque obviamente corichi está calientísimo no entiende por qué le sacaron tarjeta azul si no había hecho absolutamente nada y ponen la repetición de la tarjeta azul y te empiezas a dar cuenta de que la la tarjeta azul fue por tiempo güey porque se tardó 12 segundos en sacar la bola quiero 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 ver nada más cuando el árbitro señala el reloj para dar a entender que es por tiempo porque hay que decirlo es una reverenda mamada que por 12 segundos la saques tarjeta azul a un portero y más cuando no había tarjeta azul no había un precedente de corichi intentando hacer tiempo quiero nada más vamos a dejar correr la jugada porque vamos a a buscar la evidencia de que fue por tiempo y no fue porque este vato mentó madres ni mucho menos quiero ver precisamente el momento en el que el árbitro se señala la muñeca que a ver afortunadamente tenemos un porterado suplente que se llama Oso que también es una bestia en la portería el partido en el que corichi estuvo lesionado Oso también lo hizo como crack aquí corichi está preguntando que chingados acaba de pasar porque no estás dejando si nuestro portero ahí juntos es cuando entra Jair Pereira hay todo sucediendo aquí nos estaban robando descaradamente sacaron nuestro portero por tardarse 12 segundos en despejar en despejar perdón o sea es increíble que eso pase vamos a ver la repetición porque si hay repetición hay un momento en donde en donde explican por qué le sacan tarjeta azul y luego sacan otra tarjeta azul a Cholo otra tarjeta azul nos dejan con dos hombres menos Cholo obviamente diciendo qué chingados está pasando porque me acabas cinco éramos dos hombres menos éramos cinco contra siete éramos cinco y el Cholo dice por qué chingados nos está sacando tarjeta azul y eventualmente van a poner la repetición espero no cagarla pero hay un momento en donde repiten la tarjeta azul justamente de Corichi y el árbitro es por aquí y el árbitro señala precisamente que fue por tiempo aquí obviamente agarramos un juego completamente defensivo éramos dos jugadores menos cuatro por tres aquí está mira la bola sale Corichi va por el balón está a punto de despegar llega el árbitro mira señala señala el reloj dice tiempo son doce segundos mamón cómo chingados le va a sacar tarjeta azul al portero se atorra más tiempo por expulsarlo doce segundos si esto no es un dedazo la neta no sé que sea doce segundos le sacas tarjeta azul o sea ya quieres quitar al que estaba parando los shootouts sí al que estaba parando los shootouts y pones a Oso que a ver Oso también también es un crack una vez primera jugada dos hombres menos Oso acaba sacando la casta hay que decirlo somos cinco contra siete y mira el parado mira nada más cinco contra siete tenemos a dos cabrones de Sisa en las esquinas mira la Eder Giorgiana ahí está Rod también Mata el equipo está concentradísimo y pues obviamente Sisa está dominando porque tienen dos jugadores de más les acaban dando esta jugada que acaba terminando no mames porque no vi esto que acaba terminando o sea esto fue un dominio completo eran dos jugadores más y Oso acaba sacando la primera jugada del partido Oso acaba rechazando no mames no lo puedo creer güey éramos dos hombres menos en ese momento no lo puedo creer y luego llega una falta afortunadamente sacan tarjeta azul que hay que decirlo esto rompe el guión esto sí me sacó de pedo no sé si dijeron oye ya está muy descarado que hayan dos menos y que le hayas expulsado o hayas sacado tarjeta azul al portero éramos cinco contra siete por dos segundos pero bueno le sacan azul a una como quiera tenemos una desventaja de uno es una desventaja gigantesca tenemos un hombre menos en este momento es el final del partido vamos cuatro goles a tres y aquí viene el equipo la neta intentando vamos a ver a la siguiente a la siguiente a la siguiente jugada que es en el minuto 38 justamente y aquí también es una falta que creo que no se marca y una expulsión que también acaba llegando al profe Chávez justamente aquí el profe Chávez también se queja obviamente ya desesperado por todo esto lo acaban expulsando que hay que decirlo espero que el siguiente partido el profe Chávez esté ahí porque a careca lo expulsaron y estuvo ahí el siguiente partido hay que decirlo el mismo trato a los entrenadores el profe Chávez tiene que estar ahí porque a careca lo expulsaron y estuvo el siguiente partido claro que va a estar ahí no 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 claro que va a estar ahí ojalá que esté ahí verdad tiene que como van a decir que no sería algo como van a decir que no y otra vez porque el profe Chávez está quejando porque está tan enojado pues mira todo lo que pasó puedes ver esta imagen y dices no es el profe Chávez está perdiendo chompa por nada wey todo este partido 38 minutos constantes de puras reverendas mamadas hacen que las personas exploten y el profe Chávez obviamente estaba completamente desquiciado ¿no? y la razón puntual que hizo explotar al profe Chávez creo que van a pasar la repetición si no me equivoco fue una falta que debió haber sido si no me equivoco shootout a favor a ver vamos a ver debió haber debió haber ah si fue una falta que debió haber sido un shootout a favor del amor y se la acaban dando directamente a Corichi creo que esto es en este minuto se va el profe Chávez empieza esta dinámica especial Mata y Yorriana son los elegidos y viene esta falta es esta falta mira nada más esta puta falta que le hacen la gana pisotona la verga pisotona la verga esto bajo el criterio del arbitraje en este partido es azul y shootout para amor FC eso es shootout para amor FC que pasa falta no ni siquiera es falta lo marcan como una jugada creo que acaban dándole el balón a Corichi pero esto a mi entender debió haber sido un shootout y tarjeta azul esto fue un puto pisotón esto debió haber sido una tarjeta azul no hay tarjeta azul Mata dice que pedo me acaban de dar un planchazo sácale tarjeta azul por mucho menos le sacaste tarjeta azul a Mata y me lo sacaste dos minutos y bueno mínimo dame el shootout ahí está Mata diciendo bueno dame el shootout o que chingados va a acabar pasando dame una dame un shootout o sea me acabaste dando un pisotón que va a acabar pasando no dice a la verga no otra vez no dices dásela a Corichi o sea se la tienes que dar a Corichi y empiezas atrás una reverenda mamada este pedo y luego ya el partido sigue la neta es que lo manejan muy bien y acaba metiendo este golazo Mata mete un golazo clic 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 trabajo bien hecho cañito acaba metiendo un golazo minuto 39 y luego al minuto 40 el propio Chávez lo celebra al minuto 40 acaba metiendo el gol de Siza y hay que decirlo el árbitro paró el partido al minuto 40 porque bajo este guión le pudieron haber dado 2, 3, 4, 5 minutos al minuto 40 después del gol de Siza se termina el partido eso hay que reconocerlo no se dio un tiempo extra lo cual para mi hubiera sido erróneo el partido lo termina ahí y ya terminamos 5-4 entonces eso es el análisis eso es el estudio que me aventé del partido otra vez intentando llegar a la verdad intentando decir oye teníamos razón de estar así de cagados claro porque chingos explotamos o tenemos que aguantar faltas de respeto y no decir nada tenemos que aguantar faltas de respeto y decir no me gustó lo que se hizo para que nos digan te invito a comer y no se haga nada tenemos que aguantar faltas de respeto pregunta el día de hoy para que lo comenten aquí abajo ustedes van a aguantar faltas de respeto así estamos aquí para aguantar faltas de respeto y mi conclusión de este análisis ya para terminar con mis papeles es la resolución de la directiva es como tenemos entendido ahorita es que suspenden a Jacobo por un partido y a un jugador que va a escoger nuestro próximo rival que es la gambeta que a mi eso se me hace una mamada otra vez di eso otra vez nuestro próximo rival nos va a quitar un jugador que no tiene niveles de entierro le acaban de dar beneficio a la gambeta de eliminar a un jugador por si por qué por expulsame a Jacobo yo te hice sentir ñiñe expulsame a mi pendejo como wey otra vez formas formas hay que controlar esas formas pero a ver la sanción disciplinaria en tu caso si bien para mi no es ideal es entendible entiendo el punto de vista de la directiva y si un vato viene y te mienta la madre entiendo esa sanción en el presente eso estoy completamente de acuerdo la parte deportiva no me la toques carnal la parte deportiva y a los jugadores no me los toques estás quitándole un partido a un jugador que se está rompiendo la madre que está intentando ganarse un puesto en este equipo por algo que él no tiene nivel en el entierro eso es injusto expulsame a Jacobo no estoy de acuerdo pero lo entiendo lo entiendo pero no me quites un jugador eso es injusto no te me pases de lanza especialmente después de todo lo que ya pasó después de todo lo que ya pasó vamos a decir las cosas como son después de todo esto este partido después de todo lo que ya pasó 6 a 2 7 a 2 como porque ahora le das un beneficio al equipo que viene mi conclusión es no me toques la parte deportiva y también hay que decirlo tiene que haber consecuencias por esto así como hay consecuencias por la acción que tú hiciste que está bien las aceptamos como hombres y yo por solidaridad lo dije en la cámara yo tampoco voy a ir al partido yo no estoy suspendido pero yo dije si Jacobo no va yo tampoco voy y eso lo mantengo lo sostengo les deseo a todos en su vida que tengan una persona como Roberto Martínez y tú también carnal la neta es que me has defendido mucho si a ti te pasa algo yo salto cabrón te pegaron y no hicieron nada te golpearon en la cara cabrón tú vives de tu cara no de tus piernas me empujaron pero la cara me va a pegar la cara me va a pegar pero pero les deseo a todos que tengan un amigo como Roberto Martínez en su vida alguna vez igual tú la neta alguien que ah me lo sacas pues yo también me salgo porque hay un chingo de gente que es de todos pueden pasar al antro menos tú y hay amigos que se meten al antro sin x compa y es de que dios mío que asco de persona o sea gracias la transmisión no sería igual si no estuvieras tú entonces yo por solidaridad contigo y con lo que dije en cámara tampoco voy a estar yendo al último partido se me hace un desacierto muy grande la liga pero entiendo entiendo que tiene que haber consecuencias por mentar madres y al chile lo entiendo pero también lo entiendo vaya claro pero que no estamos en un partido de fútbol sí hasta hasta dónde llega el aguante estuvo mal pero así como lo de careca que también sacó la tarjeta y probablemente otras expulsiones se quedan en esa disculpa tú te disculpaste con ellos te acaban suspendiendo como quiera lo entiendo o sea vaya lo entiendo no estoy de acuerdo pero lo entiendo pero tiene que haber consecuencias con esto yo no sé quién es el responsable yo no sé cómo van a defender esto que acabamos de presentar el día de hoy porque fue una reverenda mamada la cantidad de coincidencias que se dieron para que esto haya sucedido si esto no fue un dedazo al chile soy un pendejo o sea ya no tengo criterio en la vida no sé cómo esto no puede ser algo tendencioso no y se nota y especialmente tomando en cuenta todo lo anterior de hay gente en la liga enojada con nosotros están enojados porque nosotros estamos nada más pidiendo que se cumpla algo que ya estaba previamente acordado eso es un tema que ellos tienen en su punto de vista y es un tema que se va a lavar en casa eso ni siquiera hay que mencionarlo eso es un tema privado pero ellos tienen en su punto de vista es una negociación creo que es una negociación son dos partes defendiendo sus intereses en eso yo no tengo pedo lo que no se vale es que me salpiques ese pedo a la cancha eso es lo que no se vale que pase para allá que se escurra para acá es lo que no se vale lo demás pues haz tus tácticas y la chingada y pues bueno es el tema del contrato y lo que sea que no se me escurra la cancha no mames cuando un equipo en la liga MX la caca cabrón en administración en lo que sea ponle tú que la multa es no puedes traer audiencia no puedes traer afición ponle tú que vas a tener un partido a puerta cerrada y eso te pega en la bolsa órale güey pero nunca dicen tu siguiente rival va a escoger a un jugador para jamás eso es ridículo ridículo sí y a ver por como ya para concluir ahora sí este análisis que me tomó bastantes horas hacer este la finalmente queríamos precisamente invitar a la gente a que participe en los comentarios y que nos diga qué es lo que deberíamos hacer hay que decirlo tenemos compromiso con jugadores con patrocinadores y con toda la gente involucrada en amor fc y a ellos no les vamos a fallar vamos a transmitir sea en mi departamento o sea en mi estudio en donde sea vamos a transmitir porque tenemos que cumplir un rol con los patrocinadores como corona que ha apostado con nosotros y les agradecemos un chingo y vamos a dar la cara y agradezcanle a dios people's league agradezcanle a dios que la cancha está hasta su puta madre porque si estuviera cerca de la ciudad haríamos una fiesta afuera del lugar una protesta en peda peda protesta deje de mentar hay que cuéntanos bien lo mejor que puede pasar la neta para los dos bandos es que este pedo se resuelva es que ya no vaya que ya no haya pedos nosotros queremos que a la liga le vaya bien si amor fc gana gana la people's league y si gana la people's league gana amor fc estamos alineados esto que se nos hizo es injusto hay que decirlo con todas las pruebas que acabamos de presentar me gustaría que alguien se pare a defender esto o sea que alguien neta vea esta hora que nos aventamos de análisis y explique de una perspectiva racional como chingados esto pasó es insostenible o sea si esto no es un fraude pierdo todo el criterio y te pueden decir claro pero ok ponle tú que el árbitro cometió un error pero siete wey si no mira y vamos a repasar o sea fue desde que se empate el partido tarjeta azul para no falta yoriana que no marca en el minuto 14 después tarjeta azul le mata al minuto 14 el minuto 18 el empujón de chanclas que desencadena falta de rock que le da un shootout a Sisa tarjeta azul para yoriana minuto 19 y shootout seis golpe a mata después de corichi para el shootout que no se marca la manera de bueno si ya lo habíamos hablado el minuto 20 falta a paquito el golpe en la cara ocho y luego la tarjeta azul que marcan a favor de Sisa luego va a ir a nueve nueve falta yoriana al minuto 21 que era super azul diez la falta inexistente al minuto 33 once el 34 nos quitan la jugada de gol en el modo boost doce el minuto 35 hay una falta inexistente a favor de Sisa trece le sacan azul al profe Chávez catorce y chula otra Sisa quince me ponen a jugar contra el Delfín dieciséis que es un puto crack veintisiete años y jugué en el América jugador profesional actualmente a gente libre mete un puto golazo nadie se lo quita carnal minuto 36 explotas minuto 36 la tarjeta azul de Corichi uno menos diecisiete y luego por tiempo que eran dos segundos que fue una reverenda mamá después tarjeta azul a Cholo dieciocho teníamos dos menos por un reclamo a esa chingadera este nos dejan con hombres Oso acaba sacando esa tajada después la azul al de Sisa que ahí lo compensa vaya uno porque teníamos uno menos después treinta y ocho la roja al profe Chávez veinte treinta y ocho la falta mata que debió haber sido azul y shootout que le dan y Corichi se la rifa y el cuarenta acaba metiendo gol de Sisa que ese no vale pero son veintidós veintidós puntos polémicos en un partido de cuarenta minutos veintidós en un proyecto en un proyecto al cual le estamos dando es como 0.6 0.7 al minuto es una locura sí es uno cada dos cada minuto hay que decirlo es una locura cada minuto y medio un error pero no te añojes a como no hay forma esas no hay formas no hay que cuidar formas estas tampoco son las formas perdón claro hay que cuidar las formas cien por ciento cien por ciento pero si vamos a estar diciendo que estas no son las formas esas tampoco son las formas esas no son las formas de hacer una liga una liga exitosa que es a lo que nosotros venimos nosotros estamos trabajando para tener un equipo exitoso en una liga exitosa sí fue una locura este partido autocompleten pues sí ahora sí mandamos a la gente que nos comente que hacemos yo creo que vamos a transmitir desde aquí desde mi estudio a ver cómo nos va puede que haya errores podemos pasarla bien pues bueno que la neta quema el pedo nosotros somos personas que pues le metemos nada más el cien por ciento y yo al final de esta liga yo voy a seguir satisfecho porque sé que hice todo todo lo que estaba en mis manos y todo lo que yo pude hacer y le metí todo mi esfuerzo y el siguiente proyecto que aparezca yo le voy a meter todo mi esfuerzo porque eso es eso es lo que hacemos nosotros nada más y ojalá que todos en su vida tengan este nivel de drive no sé cómo se diga de ganas de meterle el cien por ciento a todo sí creo que esa intención de querer hacer las cosas bien creo que que es algo que no se puede negar sí hay que trabajar en las formas eso sí es algo que hay que reconocer pero pues bueno este fue el análisis de esta jornada caiganle el siguiente partido que vamos a estar streameando desde aquí esperemos que no vuelva a pasar esto esto hay que decirlo es lamentable que haya pasado eso es contra la gambeta este arbitraje es lamentable lo que acaba pasando es increíble que esto haya pasado 22 errores es una locura y todos en nuestra contra nunca se vio nunca se vio en un partido y hay que decirlo porque si no lo si no lo mencionamos de esta manera se queda no pues ellos dicen que le robaron no aquí están las pruebas aquí están las 22 instancias en donde estuviste chingue 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 y de repente explotas dices oye que de qué se trata esto claro y otra vez las formas no fueron las correctas pero el fondo nadie no lo quita aquí están las pruebas si alguien quiere venir a defender esto con toda confianza la neta que lo hagan porque sí pero yo intenté analizarlo con cabeza fría y te topas con esto dices vine a la ciudad de México para nueve partidos y me suspendieron en uno chingue me suspendieron para ir a un partido y honestamente este pedo me tiene un nivel de estrés sí o sea aun y cuando tú te quieres despejar no te puedes despejar o sea estás pensando en esto todo el tiempo hay un nivel de estrés en esta madre nada más pero bueno si se termina este capítulo especial del podcast cosa saco sí esta es nuestra versión esta es nuestra versión porque pues sí porque queremos que tengan todo el contexto y este es todo el contexto habrá que ver cómo le ponemos de título a liberan a Jacobo este es el título tonto liberan a Jacobo ah por cierto cuando se acabó nuestro partido la gente estaba igual de caliente que nosotros la gente vio el mismo partido que vimos nosotros no fue nuestra exageración y nuestra mente la gente lo vio y se fueron todos a la liga a comentar Free Jacobo y muchísimas gracias se fueron a comentar hashtag Free Jacobo hashtag liberan a Jacobo y hubo gente que se metió a la liga y decía ¿qué pasó? ¿qué hicieron? y nosotros fuimos ahí y nos tomamos una foto como si me hubieran arrestado que está chistoso pero o sea hubiera estado no sé increíblemente ganó el amor o sea increíblemente ganamos ese partido a pesar de todo increíblemente a pesar de todo fue una hazaña el amor siempre gana y hubo gente que incluso vi comentarios que decían el equipo se llama amor y se están peleando sí porque si no peleas por lo que quieres no amas realmente el amor es una batalla carnal claro o sea ¿por qué es tan intenso? porque así es el amor así es el amor tienes que pelear por lo que quieres tienes que meterle el 100% a lo que quieres si no otro pendejo le va a meter el 100% es para qué pero bueno la neta esperamos que todo se resuelva esperamos que esto no vuelva a pasar esperamos que la Vipos League le vaya muy bien que amor también le vaya muy bien y que esto no se repita fue algo desagradable en esta mensaje que no me gusta que pase porque hay que llevar un costal de box a la cabina no 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 cuando digamos de que nos vamos al costal de box pam pam y te regresas ya me descargué ahí descargas pero bueno terminamos este episodio de cosas gracias a todos por sintonizar comenten en la parte de abajo ideas de qué hacer este próximo martes que nos toca partido qué hacemos el próximo martes ya está ya está el evento en el canal de youtube para que vayan y lo esperen pues sí lo ponemos de una vez lo podemos sí a huevo a huevo porque podemos no es que tú no vas a querer qué agarrar un restaurante un bar y streamearlo ahí es que no era internet bueno no y en lugar de y en lugar de nosotros estar comentando nada más estar con la raza pasando la bomba haría eso si no tuviera una deuda con los jugadores si no sí sin pedos espero que no me que no me terminen bloqueando a un jugador si sí me bloquean al jugador necesito que me digan en chinga porque ese güey se viene conmigo a esto aquí se viene con nosotros le cae acá al partido sin pedos o sea necesito que me digan si vamos a ser así de tontos y vamos a meter ese tipo de reglas tontas con todo respeto y estas son las formas de decirlo ¿cómo se le dice una regla tonta? regla curiosa o sea espero que no suceda eso de el otro equipo tiene derecho a eliminar a un jugador porque eso se me hace ridículo y patético pero si sí sucede díganme ya porque ese jugador viene con nosotros este stream sí nada más pero bueno ahora sí terminamos gracias a todos por escuchar o ver este capítulo de cosas nos vemos en el próximo que estén muy bien sobre si nos vemos en el próximo partido amor fc contra gambeta los siguientes podcasts hablaremos de un montón de temas que tenemos o sea este fue el único que fue 100% así esperemos esperemos porque mientras sigan pasando esas cosas vamos a ir señalando eso sí hay que decirlo tú alguna vez lo dijiste si tú eres un fraude y no gritas fraude tú eres un fraude y bueno esperemos que esto sirva para mejorar todos todos tenemos oportunidades de crecimiento amor y paz a todos y nos vemos en el siguiente partido el amor siempre gana y nos vemos en el próximo